Beto Alfa, Noticias Los migrantes vandalizan en la estación migratoria siglo XXI en Tapachula, Chiapas Donde se dan a la fuga miles de migrantes, en su mayoría cubanos ¿Por qué? Porque amenazaron e intentaron quemar la estación migratoria Entre eso de las 8 y 9 de la noche del día de ayer Así pues, las autoridades y los agentes de migración mexicana No pueden controlar esta situación Ya se ha visto muchas veces No se puede controlar la situación señores Esto ya se les salió de las manos También detuvieron a dos sujetos Presuntamente de la Mara Salvatrucha del Salvador En la colonia 5 de Febrero en Tapachula, Chiapas Hasta el momento, el Instituto Nacional de Migración Informa que alrededor de 700 migrantes se han fugado Los demás ya los pudieron aprender y regresar a la estación migratoria Pero 700 migrantes no aparecen No saben dónde están Entonces, ¿el gobierno qué piensa hacer? Los propios migrantes dicen que hay muchas enfermedades dentro de esos albergues Y el gobierno y otros medios dicen que no es cierto Claro que es cierto, de la misma boca de migrantes De las mismas palabras de los migrantes Hay muchas enfermedades dentro de esos albergues Hace unos días La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero Dijo que era un problema aislado de unos cuantos migrantes Que hacían este tipo de situaciones Hoy lo estamos viendo que no son casos aislados ¿Cuántas veces no han pasado por este problema los agentes de migración en Chiapas? Hoy se vuelve a repetir la misma historia No hay seguridad, no hay ningún tipo de control de seguridad en esas estaciones migratorias La ciudad de Tapachula ya está infestada de tantos migrantes Los tapachultecos mismos dicen que ya están hartos de que el gobierno no haga nada Así que aquí les dejo el video completo de lo que pasó el día de ayer por la noche En Tapachula, Chiapas Vea y juzgue usted mismo Lo que en verdad está pasando Y que el gobierno no quiere decir señores El gobierno, ni ningún medio de izquierda Ni ningún youtuber de izquierda quiere decir Bueno, pero aquí se lo decimos Porque aquí decimos la verdad Nosotros no somos de ningún partido político Porque todos los partidos políticos son la misma escoria Todos, hasta morena ¿Ok? Con su socialismo de porquería que tiene Así que aquí les dejo el video Juzgue usted mismo Dale like para que más mexicanos se enteren de la verdad Si no te has suscrito, suscríbete Y nos vemos en el siguiente video Muchas gracias Hola que tal, buenas noches Nos encontramos en la estación siglo XXI Luego de una fuga masiva de migrantes del interior del siglo XXI Ya están las diferentes corporaciones policíacas en el lugar de los hechos Nosotros estamos llegando Sin embargo nos acaban de decir Ahí llegaron los policías Están todos los elementos de las diferentes corporaciones policíacas ¿Cuántos se fugaron? ¿Cuántos se fugaron? ¿Cuántos se fugaron? Es el Bueno, ahí van algunos migrantes Hay unos migrantes que ya fueron asegurados nuevamente Ahí están ya los elementos de las diferentes corporaciones policíacas Acá están asegurados algunas ¿Cuántos se fugaron? Cientos Cientos de migrantes se fugaron de este lugar De la estación siglo XXI Habían de Honduras, Salvador Y como podemos ver Están aquí ya los elementos de las diferentes corporaciones policíacas Algunos ya están regresando Otros están llegando No pudieron conseguir Se salieron Se salieron Esto fue aquí en la estación siglo XXI Cientos de migrantes que se fugaron Quisieron evitar que fueran deportados a su país En el camino Muchas gracias Gracias que supuestamente los cubanos iban a ponerle juego a la institución y nosotros lo mandamos con niños nosotros tuvimos que salir corriendo también pero no quedamos ahí cerca ¿ustedes estaban adentro? estamos adentro, somos hondureños ¿cuánta gente hay adentro? no sabemos decirlo pero los cubanos si se salieron ¿como cuántos? no sé unos 50, 20 empezaron a quemar los colchones, veíamos fuego no saben ¿qué es lo que quemaron? no sé, no nos damos cuenta porque salimos corriendo ustedes también estaban adentro nosotros estamos haciendo fila para nuestros alimentos porque hoy cuando salen todos los cubanos salgan, salgan y empezaron a romper los portones por eso la preferencia de los mexicanos no para los cubanos hasta cigarros hay como este es prohibido meter cigarros de su alza por eso fue lo que decía los abuelos los piden temer siempre lo piden temer siempre lo piden temer a los ojo los abuelos todo esto va a desunar Si yo vivo cerca de migración que yo de mi país y las rebeldias que hacen los cubanos y yo de las cordadas que han quebrado las fuerzas de migración allá en mi país. Pero como siempre tienen referencia para los cubanos. Bueno, lo que ocasionó la fuga de migrantes cubanos, de acuerdo a los hondureños, fueron los cubanos que iniciaron esa trifulca. Y como usted puede observar, están aquí todas las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno. La policía federal, la estatal, la municipal, quienes vinieron a reforzar este problema que se registró aquí en el interior de la estación siglo XXI. Yo llevo 15 días con mi niña y hay muchas enfermedades, demasiadas. Se me va a enfermar y se me va a morir. Ahí hay palomas. ¿A dónde los llevan ahorita? ¿Qué les dijeron? Que no los van a sacar de aquí. No dicen nada. ¿De dónde son ustedes? La única reportación para Cuba no vaya. Bueno, pues están capturando a migrantes que se vieron a la fuga. Miren, hay otros aquí. Adentro no se ha hecho nada. Adentro no se ha hecho nada. Eso es mentira. Ni se me ha atratado a ningún oficial de migración ni nada. Lo único que queremos es salir de ahí. ¿Es terrorismo de migración? No, no, allá adentro no hemos atratado a nadie adentro. Ni hemos tocado a nadie. Eso es mentira lo que digo. Eso es mentira. Eso es mentira. No, 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 allá adentro no. Ningún emigrante le ha hecho ningún daño a ningún personal de migración. Eso es mentira. Vale, vale. No lo están haciendo ningún papel. Eso es mentira. Nos quedamos un mes atratado sin comunicarnos con la familia. La familia no se nos sabe. ¿Qué pasa? Los detienen igual. Bueno, fuera. Es un mes adentro. Aquí están los he muestrado. Son elementos de la policía municipal. Quienes, junto con migración, lograron la recaptura de estos cubanos. Es la que implementa la defensión. Es la que implementa la defensión. ¿De dónde es usted? ¿No sabe? Por favor, por favor, necesitamos el área libre, por favor. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿De qué te pasó? ¿Estabas de vacaciones? De este lado, de este lado. Bueno, están siendo recapturados algunos que están siendo regresados a la estación siglo XXI. ¿Ahora vienen a tres? No hay que querer, te lo quites, por favor. Mira, hay un emigrante llorando. Aguas, 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 aguas. ¿Qué te pasó? Va saliendo la patrulla que trajo a cinco migrantes cubanos y en este vehículo vienen otros asegurados por migración. Ahí vienen como cuatro que ya fueron recapturados. ¿Cómo están viviendo ahí dentro? En las redes sociales, como la dice Gómez Cabrera, hay enviados. Estoy haciendo un llamado a derechos humanos aquí en Tapachula. Que incluso fui ahí a la Federación de Tapachula, de aquí de Tapachula, y no me dieron ninguna respuesta. En dos minutos me sacaron. Ese video lo firmé yo en vivo y la persona se me escondió. Es lo que tienen, es un abuso contra los derechos humanos de esas personas. Tres mil doscientas personas ahí adentro. Obvio que van a pasar, que se van a fajar por comida, por agua, por un espacio para poder dormir. He enviado videos donde cómo están durmiendo, cómo están durmiendo ellos. Y aún no hace nada. En migración es un, ellos están, que simplemente le vale todo lo que se le diga. ¿En migración está acusándolos de que iniciamos con fuego adentro? No, lo que pasa es lo siguiente. Son mentiras. Mira, lo que pasa es mentira. Pero, mira, lo que pasa es mentira. Eso lo está haciendo en migración. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Para que sean los malos, los cubanos sean los malos. No somos los malos. Tenemos un documento, tenemos un amparo legal, ¿me entiendes? Donde nos dicen no deportación, no detención y libre tránsito. Y ellos no lo respetaron. Ni tan siquiera. Y lo están deportando a todos. Y tan siquiera a mi esposa, a Nilei Sosa Almeida, no le han visto los documentos. No le han visto los documentos. Entonces le molestan porque yo me he hecho voz de todo lo que está sucediendo con mi esposa y con muchos cubanos. Y le molestan cuando yo entro. ¿Cuántos cubanos hay aquí en Proceso? La cantidad realmente exacta no sé. Pero sí hay como 3.200 en total. Cubanos, podemos pensar que sean alrededor de unos 1.500. La verdad, como unos 1.500. Pero es que eso era sabido. Y eso es lo que buscaba esta institución. Esta institución estaba buscando de que ellos se fajaran, se dieran golpe por un espacio, por un colchón, por una comida para crear que el cubano es la persona mala. ¿Están asinados allá adentro? Los nazis, los nazis son ellos. Ellos son nazis y fascistas. Y contra el derecho de libertad de las personas. Yo quiero que vean mis videos. ¿Dónde es su nombre? Laicel Gómez Cabrera. Y estoy abogando por mi esposa Nilei Sosa Almeida. Quiero libertad para ella. Gracias. ¿Tú dónde está ahí? Laicel Gómez Cabrera. Ahí tengo videos, fotos de cómo ellos están viviendo. Ahora se lo paso. Deme el número, apunta mi número. Apunta mi número, porque como hay en Estados Unidos, ¿qué ha sucedido eso? Gracias.